Bienvenido al episodio número 33 o 34 o 35, la verdad que no lo sabes muy bien, del podcast de Formadores en Tiempo Revuelto, donde hablamos de formadores, formación y otros temas relacionados. Mi nombre es José Jiménez y al otro lado del micrófono tenemos a David Vaquero. Buenas, David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, gente? Aquí con mucho frío, ¿eh? Un frío espantoso. Sí, 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 vas a tener un frío que flipas, vamos. Yo no sé ni cómo eres capaz de poder salir a la calle sin 20 plumas encima, ¿sabes? Hombre, por supuesto. Y con la nieve, con la nieve, que no se te olvide, mucha nieve. Bueno, y como en todos los episodios tenemos a un invitado, en este caso el Death Influencer, que los voy a utilizar ahora. Rafa Laguna. Buenas, Rafa. Muy buenas, ¿cómo estamos? Vamos. Se va a quedar esto ya, ¿no? Va a encantar. Ahora a partir de todo el mundo, todos los de Twitch con Death Influencer, porque te la has creado tú, ¿eh, Rafa? Bueno, pues yo creo que hay gente más tocha, pero bueno. Escucha, pues ya habéis creado un lenguaje de programación, un framework, pero has creado una definición. Un concepto, ¿no? Un concepto. Bueno, Rafa Laguna, bueno, aparte de ser profesor, de tener un canal de Twitch, pero bueno, lo mejor es que te presentes tú mismo, Rafa. ¿Quién es Rafa Laguna? Bueno, pues soy desarrollador de videojuegos, me dedico sobre todo en mi día a día a crear videojuegos y a enseñar cómo hacer videojuegos y a enseñar cómo se publican los videojuegos, cómo se diseñan los videojuegos, así en general. Pero también soy streamer, soy streamer en Twitch. Bueno, más que streamer, soy creado de contenido, porque al final cuando se engloba en un conjunto de áreas y de, digamos, diferentes tipologías de contenido, ya se engloba todo en el concepto creado de contenido. Hago streamer en Twitch, pero también hago YouTube, hago algo de TikTok, ¿vale? De hecho, TikTok es un poco lo que hago en YouTube, lo reciclo un poco para TikTok y lo hago todo alrededor de la creatividad. No solo desarrollo videojuegos, sino sobre todo, pues, lo que viene siendo crear o cómo llevar tus ideas a cabo. Eso es un poquito mi contenido. Y desde, pues, desde hace 20 años, este año sería, a partir de septiembre, sería mi año 21, doy clases en ciclos formativos y en la universidad. Así que desde hace poquito, desde hace, bueno, poquito no, en comparación, desde hace unos 7 años, también me he centrado no solo a dar clases en la universidad sobre, por ejemplo, temas más técnicos, como sistemas operativos, programación, base de datos y demás, es decir, cosa técnica y profunda a nivel de informática, también doy cosas relacionadas con desarrollo de videojuegos, como he dicho. Es decir, he podido aunarlo todo, mi creación de contenidos, lo que yo hago en mi día a día, pues, para intentar ganarme la vida y mis clases, todo va alrededor, más o menos, de desarrollo de videojuegos, de creación de videojuegos. Aunque, también doy clases en ciberseguridad y en otras especialidades. Bueno, en todos los episodios que hemos tenido de Fogentires, las dos primeras preguntas siempre son las mismas y, como es algo relacionado con la formación, pues, las dos preguntas son Rafa, ¿qué es para ti una buena formación y un buen formador? Pues, para mí, una buena formación y un buen formador, creo que van un poco cogidos de la mano, pero también, voy a intentar separarlo. Una buena formación es aquella que, digamos, tiene todos los contenidos estructurados de manera que puedas aprender de manera incremental y siempre, digamos, apoyándote en cosas que ya sabías. Hay muchas veces que veo en sitios que, de repente, dicen, no, te vamos a enseñar a hacer esto y lo que hacen es, simplemente, lo que es el típico tutorial y es, aquí tienes esto, ¿no? Es, cópialo, hazlo y ya está, ya lo sabes. Para mí eso no existe, no es una buena formación. Eso es un, aquí tienes esto, hazlo y sal del paso y ya está. Para mí una buena formación es aquello que no solo te enseña algo, sino que te enseña de dónde viene este algo para reforzártelo y que lo entiendas mejor. E incluso si te da un contexto, mejor que mejor. Es decir, formación es igual a contenido más contexto y, sobre todo, algo que te haga afianzarlo, ya sea mediante conceptos previos como también mediante prácticas que te permitan llevarlo a cabo. ¿Y qué es un buen formador? Pues un buen formador, aparte de ser la persona que te traslada estos conocimientos, es también, para mí, sobre todo, la persona que te acompaña en el proceso para aprenderlos. Es decir, yo intento, por ejemplo, en mis clases, mis alumnos, es una cosa que insisto mucho, no estéis solos. Y no estéis solos y, sobre todo, no tenéis por qué saber o sentir que tenéis que, a la primera, saber de qué estoy hablando o entenderlo así. Hay gente que lo entiende a la primera. Ah, yo lo he entendido. Empieza a programar o empieza a diseñar o empieza a estructurar o empieza a hacer lo que sea que le acabo de enseñar. Y hay gente que le cuesta. Pues yo intento acompañar a esa gente, intento, por suerte o por desgracia, yo soy una persona, pues, muy hiperactiva, como podéis ver en todos los sentidos, literalmente, y yo estoy atento a todos mis estudiantes. Tengo 30 personas en clase y les estoy viendo la cara, los gestos y todo continuamente. Y, además, intento volcarme un poco en todos ellos. Es decir, que realmente intento conocerles, intento acostumbrarme un poco a su manera de hablar, porque no todo el mundo tiene por qué hablar perfectamente desde el principio. Intento acostumbrarme a ellos, sobre todo para que cuando vea un gesto de una ceja que se mueve para arriba o para abajo o una mirada que cambia, es el momento de decir, tú no lo has entendido. Y si tú no lo has entendido, otras personas pueden no haberlo entendido. Así que lo que voy a hacer es, pregunto por qué no lo has entendido y a partir de ahí intento transformar mi discurso de otra manera para que no solo haberlo explicado de una manera concreta, sino también explicarlo de tal manera que pueda cambiar, digamos, no solo las palabras, sino los ejemplos, el contexto este que digo y demás para ver si pueda hacerlo llegar más fácilmente. Es decir, un buen formador es el que está ahí, es el que está con el alumno, le acompaña y a veces intenta transformar para ese alumno lo que está explicando. No se puede siempre, es decir, yo vuelvo a decir, tengo 30 alumnos, pero en estos años de enseñanza he aprendido que sí, tenemos individuos, es decir, cada alumno es un individuo, es en sí mismo una persona absoluta y completamente diferente a los demás, pero hay tipologías. Es decir, sé que si un tipo de persona lo ha entendido, si transformo las cosas de tal manera para que esa persona lo entienda, lo entenderán personas que más o menos están en su rollo. Por lo tanto, explicando las cosas una o dos veces, a veces tres, acabas transformándolo todo que todo el mundo lo entiende, lo afianza más y se siente más a gusto con las clases. Pues para mí eso es un buen formador. Vamos a centrarnos a esa pregunta. Como has dicho, un buen formador requiere varias habilidades, porque al final he expuesto varias habilidades. Imagínate que existe la máquina de matriz, esta de que te metían en la cabeza y aprendías judo en cinco minutos. Si tuvieras que llegar una de esas habilidades que tiene que tener un formador, como yo que sé, que sea buena siendo temario, con buena capacidad para hacer buenas explicaciones, o ser una persona con una capacidad de observación grande, o la que tú quieras, ¿qué habilidad para tu trabajo de formación aumentaría hasta la perfección? Solo puedes escoger una. Uf, te diría... Esa no la conozco, la de uf, no la conozco. Te diría la paciencia. Es decir, yo es una cosa que con los años he entrenado mucho y me gustaría entrenar más. Sobre todo en las últimas temporadas en las que han sido tiempos revueltos con todo el tema de la pandemia, con todo el tema de lo que llamamos los post-pandemias. Es decir, esos estudiantes que vivieron su adolescencia, ese momento en el que tendría que estar madurando a nivel como personas, pero también como estudiantes y como gente que quiere una profesión concreta, o lo que sea, pues en ese momento esa gente se vio un poco deteriorado, sus ambiciones, sus expectativas, y bueno, he habido muchas cosas que si queréis luego podemos hablar de estas cosas, pero yo diría la paciencia porque realmente para explicar algo a alguien has de entender que no simplemente porque tú lo sepas y sepas transformarlo en palabras, la persona que tienes delante lo va a entender. Y hay veces que mucha gente no tiene la paciencia suficiente como para reiterar de manera diferente, como digo, en sus palabras, sino que incluso puede llegar o a pasar de todo o a enfadarse o a pensar que la persona con la que está dialogando, que al final tus alumnos cuando tú enseñas no es un discurso, sino que es un diálogo. Es decir, al final tú estás explicando algo, pero requiere un feedback, requiere una respuesta. Pues si no eres paciente, puedes llegar a pensar que la persona que tienes delante es tonta o no tiene capacidad o no es su lugar. Y muchas veces no es así. Es simplemente que, pues por motivo o por otro, esa persona no acaba de entender lo que vas a explicar, la manera que vas a explicar, porque no tiene el contexto, porque no tiene ese momento, a lo mejor puede incluso distraerse, todo el mundo tiene derecho a distraerse en un momento dado. Nosotros nos distraemos con nuestra propia cabeza y tenemos el derecho de que, pues ya, perdóname, me he distraído. No pasa nada, no pasa nada, una vez no pasa nada. Ahora, si tienes que repetir siete veces, ahí sí que empieza a haber un problemilla, ¿no? Pero una o dos veces repetir las cosas, hay veces que hemos de entender que es normal y más en los tiempos en los que vivimos. Así que yo diría que la paciencia es posiblemente una de las cosas que, si tuviera que escoger una, que yo diría que debería un profesor, no solo yo, sino un profesor debería masterizar. No sé si... ¿Por qué no lo has dicho? ¿Y por qué no lo has dicho en la pregunta de qué es un buen formador la paciencia? Es curioso, no solo tú, ninguno de los que hemos preguntado ha dicho, ha utilizado la paciencia como un concepto para ser un buen formador o una habilidad para tener... ¿Por qué no la ha utilizado? Porque la paciencia es una habilidad pasiva. Es decir, la paciencia está ahí, ¿vale? Y se activa sin tú darte cuenta. Por ejemplo, el hecho de mirar a todo el mundo no es pasivo, has de estar activo, has de estar atento y pensar, este chaval le pasa esto, tal, 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 pero la paciencia es algo que se tiene que cultivar. O sea, la paciencia es a veces algo que si no se tiene. Yo conozco gente que no tiene paciencia ninguna y ya por carácter. Tiene 50 años, es un profesor que pasa de todo y sigue adelante. Es algo que se puede, se puede llegar a aprender, pero se tiene que practicar mucho y se tiene que entender. Para mí la paciencia es algo que ojalá... Porque tú me lo has preguntado. Es decir, ojalá como Matix me enchufara, mucha gente se enchufara. Yo considero que tengo bastante paciencia, pero me gustaría tener más. O sea, considero que tengo bastante paciencia y la he tenido durante muchos años, pero los últimos dos años he sido puesto a prueba algunas veces. En algunas ocasiones. Entonces, por eso digo, la paciencia creo que es interesante, pero al final es una habilidad. Una soft skill que le suelen llamar en programación. No me gusta utilizar el término soft skill porque es como si fuera algo secundario. Y no me parece secundario. Las soft skills me parecen quizás las cosas más importantes que debe aprender una persona para relacionarse con los demás y ser buen profesional o, sin más, poder tener la capacidad de relacionarse con otros. Pero en este caso, ya digo, la paciencia no es algo que se debería tener que destacar porque en el fondo debería estar ahí. Es decir, es algo que todos, como personas, deberíamos tener. Es como la memoria real. La paciencia nunca es suficiente. O sea, contra más tenga, mucho mejor. Dale, David, te toca. Justo en el saldo estaban diciendo antes de que te consideraban como una especie de evangelista del software libre. Entonces, lo que me gustaría es saber un poquito cuál ha sido la motivación que tú has tenido a la hora de poder querer promocionar y querer vender lo que serían estas bondades del software libre. Te estoy viendo ahí con la camiseta de Godot. ¿Puedes enseñar así un poquito? Sí, bien. De hecho, esta no es mía. Esta es de la fundación. Esta es una camiseta directa de la fundación. Pero vamos, a tu pregunta me ha hecho gracia la de evangelista. Suena un poco en plan que voy con libros por la calle y digo quiere venirse a la iglesia. Pero la cuestión es que ¿por qué soy profetista? ¿Por qué soy? ¿Por qué intento promocionar el software libre? ¿Por qué me gusta el software libre? ¿Y cómo me metí a ello? Para empezar, lo primero de todo es mi carrera en el software libre o por así no carrera sino mi mi entrada en el concepto de software libre podría decir que empezó a finales de los años 90 pero no es verdad. Yo de hecho a finales de los años 90 Linux y todas estas cosas que en aquel entonces estaba muy iniciático pero ya se empezó a utilizar en miles de servidores en todo el mundo y empezaba a ser algo que empezaba a verse en las casas de una manera u de otra más en el tema geek en el tema más nerd y tema más pues esto no es decir más que de utilidad sino que era el que quería hackear el que quería trastear un poco pues muchas personas le podían poner Linux salir a las revistas y demás al final de los años 90 a mí Linux y el software libre y todas estas cosas me parecía de hippies y y era súper súper pro Microsoft de hecho o sea bueno no era es que fuera muy pro Microsoft de hecho pero Microsoft no ha sido en mi vida pero me gustaba mucho Windows y bueno y yo utilizaba software etifa Linux también y tal pero no lo veía como no lo veía como un fin no lo veía como lo que posiblemente debería ser lo ideal para podernos relacionar como personas los unos con los otros y poder generar servicios de manera pues lo más libre posible por interactuarnos unos con los otros sin ataduras realmente mi mi primer choque cultural vino para que la unidad cuando vino vino en septiembre del año 2000 que fue el hack meeting 2000 que se hizo en Barcelona el hack meeting se sigue haciendo pero no es exactamente lo mismo que antes porque ha perdido un poco de fuerza puesto que las personas que formábamos en el momento del hack meeting pues con el paso del tiempo pues claro también nos hacemos mayores tenemos otras cosas en los que familia trabajo y demás y aún así y aún así sigue habiendo un movimiento bastante fuerte y demás pero se ha diluido un poco el hack meeting es un evento que se hace una o dos veces por año en diferentes partes del planeta a la vez o bueno ahora sobre todo porque antes no había tantos medios pero se hace siempre en un lugar abandonado ocupado en el sentido de que no es de nadie y nadie tiene control sobre ese lugar en ese momento y la idea es reunirse durante de uno a tres días pues para compartir conocimientos de lo que viene siendo la cultura hacker y cuando digo cultura hacker no me refiero necesariamente a cómo hackear el banco de España que eso pues bueno pues se puede llegar a dar pero no en ese momento vale no en ese sitio sino a nivel de filosofía técnica a nivel de pues nuevas herramientas agujeros de seguridad nunca vistos y cosas por el estilo pero no para explotarlo por la por explotarlo sino como ejercicio mental y como ejercicio de resolver puzles y generar nuevos intereses a los demás eso es el hack meeting vale es es un evento súper interesante que además es también claro si se estaba diciendo que en los años 90 pensaba que el news era hippies nada más te digo claro son sitios ocupados no se puede la comida que te dan es toda vegana tanto esto así pero de repente entras en ese sitio todo lleno de gente con ordenadores ordenadores reciclados pero habéis visto las películas de hackers estos que están con las pantallas que les salen cables y todo esto literal como la peli de hackers ¿no? de los 90 ordenadores sacados de cualquier sitio enchufados de cualquier manera de electricidad con empalmes o sea sacando los recursos donde se podían y sacaban recursos de hecho en el hack meeting 2000 para que os hagan idea la conexión de internet se sacaba directamente de señales de telefonía a saco es decir las primeras fibras ópticas y demás estaban pinchadas todas estaba todo super pinchado o sea hacker total bueno pues en ese sitio llegabas y sentías realmente que era que era distinto no era un sitio de frikis no era un sitio de tal aunque por lo que en descripción quedaba era muy de frikis era un sitio donde el conocimiento fluía sin como nunca había visto antes con una libertad tan grande y te animaban tanto a aprender que me sentí mejor que en casa me sentí o sea de verdad que ojalá eso se diera en más sitios y todo lo que aprendí y demás ahí en un día y medio porque ese hub meeting a menos yo cuando pude ir fue un día y medio solo fue brutal había una persona italiana que entonces había muchas charlas había una zona de había una zona que tú llevabas tu ordenador y te instalaban Linux y te enseñaban a utilizar un poquito había una zona en la que te enseñaban un poquito a programar para que te introdujeras un poco a programación había una zona en la que te enseñaban a utilizar la red pero luego habían zonas y estábamos hablando como si fuera un sitio muy grande no era tan grande pero estaba todo tan bien organizado y la gente era tan tan ordenada que te ayudaba y tal pero un orden dentro del caos orden era muy bonito de verdad es una experiencia que no sabría es mi única manera de explicarlo es orden dentro del caos y había una charla una charla que era sobre eso fue el libre y pese a que yo sentía todo esto que estoy diciendo iba reticente iba reticente iba un poquito reticente a lo que viene siendo pues sobre el libre sobre el libre de hippies que me vais a explicar esa persona explicó las bases del software libre y me caló tanto o sea de verdad yo lo había leído igual pero lo explicó y me caló tanto de decir ahora lo he entendido han entendido lo que significa compartir el conocimiento han entendido por qué el software debe ser libre y por qué la seguridad por oscuridad es es una pantomima simplemente por tenerte controlado y cosas así luego empecé a investigar más de ahí obviamente de ahí no salí en plan oh he visto la luz en todo esto porque no es así no es una experiencia religiosa es una experiencia en la que dices coño tengo una chispa en la cabeza de ideas que no había tenido antes y a partir de ese día empecé a informarme empecé a documentarme empecé a entender que posiblemente pues una muy buena manera es intentar entender cómo funciona el software libre colaborar de una manera u otra y una manera muy buena para eso es usarlo usar software libre usando software libre ya estás colaborando en que se desarrolle estás colaborando en que se dé a conocer y demás y fue mi mejor manera desde ese momento empecé a utilizar Linux empezar a buscar lo que en la que mucha gente habla alternativas libres yo no lo llamo alternativas libres porque son tan válidas como cualquier otro software privativo ¿entendemos? pero alternativas libres a todo lo que yo utilizaba en aquel entonces y me costó unos años pero desde hace bueno desde el año 2006 2007 no 2008 prácticamente no utilizo nada que sea privativo salvo cosas como por ejemplo en este caso utilizo porque me doy un poco digamos es la excepción que confirma la regla Discord que es un software privativo pues que es como una red y demás y claro mucha gente de las comunidades y demás comunica por ahí y es una herramienta digamos que utiliza protocolos abiertos y digo venga va pues voy a utilizar Discord vale me doy un poco digamos la excepción y la otra excepción es Steam Steam que es una plataforma de juegos el juego es un lujo no es una herramienta no es mi herramienta de trabajo será mi herramienta de trabajo en el momento que publique pero es una plataforma de publicación entonces Steam como software privativo y Discord son los dos únicos programas que utilizo en mi día a día si no contamos los drivers de NVIDIA que NVIDIA se podría explotar ya pero bueno salvo eso todo software libre y bueno desde entonces pues que no solo eso sino que obviamente al tener esta trayectoria en el software libre y hacer videojuegos y demás pues he montado servidores he aprendido cómo funciona a todos los niveles el hardware a todos los niveles el software y por ello pues he podido crear proyectos multidisciplinares o sea he podido crear proyectos de videojuegos con su propio servidor proyectos web aparte me gustan mucho las tecnologías y también me metí mucho en los años 2000 en todo el tema web a finales de los 90 principios de los 2000 en todo el tema web y empecé a montar todos mis propios servicios y el software libre estaba ahí siempre y qué mejor manera de potenciar el software libre también que es con este tipo de herramientas y es con lo que estoy pues desde entonces y ahora con Godot que como en los años 2000 2010 no había una herramienta muy interesante para hacer videojuegos que fuera open source me hice la mía propia y me dice ¿la has liberado? bueno es que ni siquiera vale la pena está en un repositorio está en un repositorio de github pero que que lo estoy por borrarlo porque es una puta mierda yo podía hacer mis juegos pero nadie más puede hacer juegos porque está hecha a mi digamos a mi imagen y semejanza y yo podía hacer cosas rápido pero Godot por ejemplo lo promociono porque dentro de todas las herramientas desarrollo con Godot podéis hacer juegos 2D 3D realidad virtual aplicaciones cosas para servidor para móviles lo que os dé la gana y por eso creo que es la mejor herramienta y es la que últimamente estoy moviendo más incluso no solo de manera activa usándolo sino también promocionándolo dando clases enseñando e intentar potenciar un poco esta herramienta que mucha gente no conoce precisamente porque el software libre una de las cosas que tiene es que todo el recurso se destina a desarrollar el propio software y a pagar a la gente que colabora y a pagar a los medios que se necesitan para llevarlo a cabo y servidores y demás no se destina infinidad de dinero a publicidad a llevar a la gente a los sitios y a todo esto así que somos los propios usuarios los que debemos ya que lo usamos también de vez en cuando decir oye pues vamos a enseñar cómo se usa a promocionarlo y a darle soporte y pues eso ya os dije que a lo mejor necesitamos cuatro horas yo lo digo hombre con esta longitud de pregunta no lo descartaría vale yo lo que quería preguntarte es vale creo que has dejado bastante claro tanto que es Godot y que es lo que te puede llegar a aportar y tal pero quería que especificaras un poquito más es decir hay un montón de herramientas diferentes bueno la más conocida es Unity Unreal Unreal serían las dos herramientas principales privativas que se encargan de ese tipo de cosas de hecho hasta Alba Mayo ya ha dicho que está utilizando Godot para el desarrollo de sus videojuegos y tal entonces la pregunta sería es que crees que aporta Godot al mundo del desarrollo de videojuegos Godot aparte de aportar lo que hemos dicho sobre todo a nivel de apertura es decir es un software con una licencia muy liberal es decir no es software libre es un software open source liberal ¿qué significa esto? pues que el software libre la base del software libre es tiene cuatro libertades que no voy a parar ahora a especificarlas pero tiene una obligación la obligación de que si tú pillas un software que es libre como concepto de libre y lo modificas si ese software lo acabas distribuyendo es decir yo por ejemplo cojo Gimp que es un editor de fotografía es un programa de retoque fotográfico si yo lo modifico para hacer alguna cosa añadirle una nueva función o lo que sea y yo te lo doy a ti tú me puedes pedir me puedes exigir los cambios porque los has hecho sobre un software libre o sea los he hecho sobre un software libre Godot es liberal en tanto que la licencia permite incluso que venga alguien y haga y haga programas cerrados a partir de ello es decir la licencia permite que si tú pillas el código fuente de Godot lo modificas y distribuyes esas modificaciones en plan ejecutable no tengas por qué modificar eso está bien en tanto que pues el tipo de programa que es puesto que es un programa que debe generar tus propios ejecutables que van a correr en una Playstation en PC en Android todo lo que sea en Switch o donde sea y esas plataformas privativas no permiten que corra algo que se pueda ver el código fuente en cualquier sitio entonces deberías poder hacer versiones cerradas ¿de acuerdo? entonces ¿qué ocurre? pues que Godot no solo aporta esta apertura tan radical dentro de lo que viene siendo un mundo muy cerrado por los NDAs los NDAs para la gente que no esté escuchando que no sepa de qué estamos hablando los NDAs son los contratos de confidencialidad que se firman cuando trabajas con empresas de desarrollo de las que sean o en cualquier empresa es decir Unity por ejemplo Unity tú puedes ver el código fuente y modificar algunas cosas pero el código fuente primero nunca sea tuyo y segundo hay cosas que no podrás ver nunca puesto que son parte de un contato de confidencialidad y se lo guardan como un secreto muy secretoso para ellos y si algún día pasa algo con esa parte pues tú te jodes porque nunca podrás arreglarla o no sabrás ni cómo está hecha entonces todas las empresas tienen estas cosas Godot no Godot es 100% abierto de hecho la fundación que se creó para mantener God open source y gratuito que esto es importante open source y gratuito o sea la finalidad de la fundación es que sea open source y gratuito porque podría no ser gratuito es decir puede ser como puede ser que sea abierto y no gratuito pues muy sencillo por ejemplo la idea es que tú puedes tener el código fuente y nadie te facilita la manera de compilarlo y demás y todo tienes que montar tú y si quieres pues paga para que te dé compilado paga para que te ofrezca un servicio añadido para no sé qué es decir puedes hacer lo que sea de pago de muchas maneras pese a que tú tengas todo el código fuente y digas no Rafa pero si yo me lo compilo y lo empiezo a distribuir sí pero eso no es tan tener canal de distribución no es tan fácil como parece a veces entonces la fundación también es el punto clave dentro de toda esta ecuación hay mucho proyecto que es abierto pero no hay nadie detrás que respalde que esto siga siendo abierto y gratuito para siempre y vuelvo a decir la fundación fue creada con esa base y son sus estatutos si se cambian en el momento que se cambia una coma como os acordáis de Google que era don't be evil no seas más ¿sabes? está en Google que ya no está por ningún lado es una tontería es el chascadillo por lo que sea ya no está en ningún lado entonces ¿qué pasa? si en algún momento esto de open source gratuito cambiara se caería todo es decir literalmente las bases de la fundación desaparecerían y la base de usuarios que tiene en su gran mayoría desaparecerían entonces están digamos han creado algo que realmente es para todo el mundo en cualquier circunstancia por otro lado hay un tema técnico muy interesante y es que Godot está hecho para poder funcionar en cualquier máquina ¿por qué? pues porque intentan mirar los recursos que consuma poca memoria que todo se cargue rápido que todo se cargue tal y no añadirán nada que la comunidad no necesite y que no sea digamos clave para el motor ¿por qué digo esto? bueno pues porque empresas como por ejemplo Unity ya que estamos hablando de Unity empresas como Unity pues de repente de un día para otro compran Weta ¿sabéis Weta? lo que es Weta era la empresa de los efectos especiales del señor de los anillos pues compraron Weta para hacer la competencia a Epic los de Unreal para meterse en el cine y que empezara a utilizar la gente el motor de el motor Unity en las mismas áreas en las que estaba Epic ¿por qué? porque es como funcionan las grandes empresas multimillonarias en las que lo que el usuario final quiere importa una mierda y lo que se tiene que hacer es tener contentos a los inversores ¿sabéis? entonces ostras vamos a entrar en este mercado pues venga perfecto problema pues gasta recursos en algo que al usuario final no le interesa y luego pues por cierto que tuvieron que despedir a todo el mundo al cabo de dos años ¿vale? para que os hagas una idea pero es eso ¿no? es decir Godot está pensado para evolucionar con sus usuarios de hecho por eso digo es buen momento para meterse en Godot para aprender Godot porque ahora puedes hacer de todo pero dame si te metes ahora verás que evoluciona contigo y y dentro de dos años igual puedes hacer de todo y harás más y evolucionará contigo es decir siempre es buen momento para meterse en Godot siempre es buen momento pero ahora mejor que nunca y bueno en definitiva esas son las claves que es abierto de una manera que ningún otro software del mismo tipo lo suele ser y además pues vuelvo a decir que técnicamente creo que es ideal para que cualquier persona incluso con Android por ejemplo o sea Godot tiene una versión como Godot está hecho con Godot mismo otro día hablamos de estas cosas pero Godot está hecho con Godot si tú puedes compilar tus juegos para Android significa que Godot mismo el editor el programa puede funcionar en Android y esto aunque parezca una tontería ha hecho que muchas personas que no tengan un ordenador a su disposición o que y no estamos hablando de precisamente o sea nosotros obviamente tenemos un ordenador que pueda ejecutarlo pero hay muchos países en los que pues tienen tablets en los colegios y demás se puede instalar Godot y pueden aprender a hacer juegos directamente con el tablet sin necesidad de un ordenador incluso para niños o para lo que sea les pones un teclado y un ratón por USB que se puede poner o por Bluetooth y puedes hacer tus propios juegos sin necesidad de un ordenador y yo creo que por eso también es muy interesante dale José bueno yo me gustaría seguir por el software libre de hecho creo recordar que la primera vez que charlamos fue sobre licencias creo que era la primera vez que participaste pero tengo que volver a la formación porque si no vamos a estar muchas horas por supuesto te quería preguntar sobre un tema muy famoso que es sobre la IA parece que la IA está en todos los sitios va a resolver el mundo va a encontrar la paz mundial y va a finalizar con todas las guerras del mundo yo personalmente lo de la IA creo que está un poquito sobrevalorada creo que todavía un camino que tiene que recorrer mucho tampoco soy una expertonía no sé si si quieres meterte en ese tema pero te quería preguntar sobre una cosa la IA se está metiendo en todos los ámbitos en algunos ámbitos se está metiendo más en otros menos por ejemplo en la programación cada vez se está metiendo más la IA pero quería centrarme en la parte de formación del formador ¿cuál crees que es el mejor uso que se le puede dar la IA para la formación? primero mi opinión sobre la IA es que no es que esté sobrevalorada es que se se ha empezado a utilizar antes de tiempo y para cosas que realmente son banales es decir la IA ahora mismo está en un punto en el que utilizarla para preguntarle chorradas es gastar recursos por gastar no es que se diga por decir es que se ha hecho cálculos hay estudios en los que el mismo resultado al que llegas si a lo mejor con una IA llegas y se lo resuelve en unos pocos segundos quizás buscando por Google y otros buscadores a lo mejor llegas en un par de minutos sin embargo todo tu proceso buscando y haciendo tu camino es X con la IA gastas 30X entonces ¿qué es lo que ocurre? es muy interesante la IA una anotación a eso que has dicho que es muy interesante y te falta una cosa el aprendizaje porque como tú como yo como todo el mundo cuando tú has estado buscando algo por Google aparte de has aprendido con la IA no aprendes te da la solución directamente sí, sí, sí exacto ahora pues eso 30X y hay otro concepto es que la IA te da ese resultado y no tienes una voz discordante por ejemplo que en Stack Overflow sí que hay en Stack Overflow pese a que hayan checks verdes esta es la respuesta correcta debajo puedes leer pues esto no acaba de funcionar en estos casos y la IA no te da ese check perd o sea no te da esa voz discordante entonces se pierden muchas cosas en el proceso con las IAs pero el problema principal con la IA en la educación es que no se entienda que la IA tiene que ser un complemento a tu propia lectura quiero decir esta prueba la hice el año pasado bueno no es que fue una prueba fue una comprobación que es muy distinto les puse un ejercicio y les dije podéis usar IA para este ejercicio ¿por qué? porque no nos engañemos las IAs van a estar ahí aunque mañana explote OpenAI que va a explotar de una manera o de otra no tiene por qué explotar en plan que desaparezca pero va a acabar transformándose en otra cosa aunque desaparezca OpenAI las IAs ya están ahí y han venido para quedarse de una manera o de otra quizás no tan abiertas quizás no tan genéricas y generalistas sino van a estar ahí entonces y de la misma manera que les puedes decir podéis utilizar libros ¿sabes no? el profesor cuando cuando os dice examen podéis utilizar apuntes libros calculadora todo ese es el peor examen de toda tu puta vida o sea va a ser así ¿vale? porque va a ser durísimo pues les hice un ejercicio podéis utilizar IA y es más yo me voy a poner detrás no os preocupéis simplemente usar la IA sin miedo y podéis usar lo que queráis y yo me quedé mirando la cantidad de gente que preguntaba HGPT hacía copiar y pegar sin ni siquiera leerlo no os la podéis ni llegar ni imaginar si eran 30 personas en clase lo menos 12 hicieron eso obviamente lo hacen por muchos motivos porque vuelvo a decir estamos en una época de pospandemia durante la pandemia nadie les miraba y es justamente cuando floraron las IAs bueno posteriormente la IA estamos hablando de que este año este curso anterior llevábamos dos años tres de pospandemia pero el coletazo aunque no parezca sigue ¿vale? pues como no les veía nadie y mucha gente pues se ha acostumbrado a esto preguntan copian y pegan y ya está y como cada uno lo va a tener diferente porque lo que tienen las IAs actuales que están basadas en modelos de lenguaje generativo que se basan en pues predicciones estadísticas y todo esto todos los textos serán diferentes más o menos pues piensan que no les van a pillar y obviamente en el instituto no te pillan pero yo te voy a pillar que soy el profesor de sistemas operativos de base de datos de programación o lo que sea y si yo en clase te pregunto esto lo que sea y balbuceas pero en el texto me pones según las no sé qué no sé cuánto algo súper rimbombante te voy a pillar segurísimo pues copiaban y pegaban ¿por qué? porque desde hace tiempo desde hace tiempo que se entiende el aprendizaje como desde hace tiempo no de toda la vida pero como que cada vez más se entiende el aprendizaje con aprobar y punto yo entiendo que hay cosas que sean de aprobar y punto pero yo por ejemplo en ciclos formativos y en la universidad no es aprobar y punto te estoy formando para que seas un profesional en X o en Y no es aprobar y ya o lo sabes o es que se te van a comer y si haces trampas de este tipo es porque no te interesa lo que te está explicando de verdad quieres trabajar toda tu puta vida de esto que estás estás haciendo lo posible por aprobarlo sin estudiar entonces el problema que tienen las IAS es que no se han enseñado para acompañar se han enseñado como lo que la respuesta a todo y y ostras yo entiendo que la IA sirva pues para preguntar ostras yo he usado dos o tres veces ChatGPT y me he arrepentido porque me ha hecho perder más tiempo que tal y por eso dije también no voy a usar ChatGPT estaría el día de los cambios estaría de cómo funciona porque me interesa todo esto sobre todo a nivel técnico como tecnología me interesa pero no me interesa como herramienta si tú le preguntas a la IA algo como complemento igual que puedes ir a la Wikipedia y la Wikipedia yo siempre digo os podéis fiar por supuesto que os podéis fiar pero si tenéis criterio ¿sabes? es decir si no tenéis criterio y simplemente copias y pegas de la Wikipedia pues es tan malo como copiar y pegar de ChatGPT pero si tienes ChatGPT tienes la Wikipedia tienes un libro preguntas y no sé qué preguntas en tus apuntes y demás ostras es una herramienta es que puede ser buena herramienta porque además puedes incluso llegar a profundizar porque le puedes preguntar sobre algo y profundizar en demás y te da conceptos nuevos que luego los puedes buscar en Google para ver si es así es decir puede ser una herramienta tan enriquecedora que la estamos tirando a la basura estamos tirando a la basura en chorradas como preguntarle para porque que tengo alumnos que preguntan a la IA porque se sienten solos posiblemente alguien de los que se esté viendo también porque de vez en cuando pues preguntas por hacer el jijajaja pero hay gente que literalmente le pregunta a la IA para tener una conversación entonces creo que la IA en educación debería enseñarse como un complemento a los conocimientos adquiridos es decir que tú ya tienes el conocimiento y quieres ampliar y si no los has adquirido y necesitas que lo expliquen de una segunda manera que sea eso sea un segundo aporte a lo que te ha explicado el profesor en clase porque vuelvo a decir yo tengo la suficiente paciencia como para ver a los alumnos explicar las cosas de dos o tres maneras para para ver si acaba de calar para ver si se entiende mejor para dar nuevos contextos pero no todos los profesores tienen entonces se tiene que enseñar a los alumnos a que la IA te aporte estos contextos nuevos te aporte nuevas explicaciones y te aporte algo que luego de saber contrastar buscando en libros buscando en internet o incluso volviéndole a preguntar al profesor porque el profesor sigue siendo un ente vivo que si le preguntas seguramente te acabará respondiendo incluso si le dices no puedes explicar de otra manera también lo hará así que bueno pues eso creo que lo que debería hacerse es enseñar la IA como un complemento y no se está haciendo yo voy a hacer un poco de contexto para hacer la siguiente pregunta relacionada con la que te acabo de hacer yo lo de la IA porque yo el problema que veo del aprendizaje es que cada vez la gente es más perezosa o sea busca atajos o sea para aprender busca atajos y buscar atajos para aprender no suele ser una buena forma de aprendizaje o sea Paco de Lucía fue lo que fue porque todos los días practicaba ocho días horas diarias o sea hay que pensar que tú puedes buscar atajos por ejemplo buscando mejores formas de aprendizaje mejores recursos pero que al final todo tiene un proceso de aprendizaje o sea vas a dedicar la hora y el problema de la IA es que te acorta muchísimo antes de la IA pasaba con YouTube o sea yo siempre en este podcast siempre he dicho que yo soy estoy muy en contra de que la gente aprenda programas con YouTube sin leer un libro por ejemplo yo creo que como tú dices con la IA tiene que ser un complemento pero ver como otra persona escribe un programa en YouTube y encima no puedes preguntarle porque no es Twitch ni YouTube realmente no puedes tú ves un vídeo y ves como una persona escribe código o sea ya depende de la explicación de esa persona hay gente que explica muy bien pero hay gente que no explica tan bien y como la gente solo se queda con lo que se muestra en el vídeo porque es rápido o sea que eso mismo lo pudieras adquirir en un curso o yendo a unas clases con un profesor por supuesto que lo podías adquirir con un libro por supuesto pero tardan más tiempo esos atajos que dices YouTube me parece muy interesante porque el tema es que mi experiencia como estudiante en la primaria y en el bachillerato y demás es que los profesores ya te enseñaban atajos os acordáis de esa fórmula aquí no me acuerdo como era la cancioncita de una vaca vestida uniforme tal para derivadas vale de de uve tal no sé cuántos te enseñaban esta cancioncita porque hacía gracia y porque así te lo sacas para el examen pero qué cojones significaba eso es decir de qué me sirve a mí saber que una vaca vestida uniforme yo quiero saber qué significa esa fórmula para qué aplicarla el contexto y qué significa en el universo para qué pero eso dependía del profesor el profesor te podía utilizar esa regla memotécnica pero te la podía explicar depende del profesor pero al final el alumno se agarra a estos atajos si se agarra si tú le das atajos a un alumno lo que harás es agarrarse estos atajos y si tú le das contexto le das explicación y le muestras con cierto interés esas cosas pues puede ojo que tú le puedes estar te puedes estar me pasa continuamente he dado en la universidad diseño de videojuegos diseño de videojuegos cómo se hacen los videojuegos cómo se estructuran cómo tienes que pensar para llevar una idea a cabo es decir qué más quieres diseño de videojuegos la asignatura que a cualquiera que hace videojuegos debería gustar o no si eres programador más si eres programador menos artista más menos pero es entretenida pues coño en esas asignaturas pues tenía gente que aunque yo hacía mil y una cosas había gente encantada dando palmas y gente aburridísima esto nunca va a poderse evitar pero es que coño si ya directamente les dices a tus alumnos que no tienen que aprender o sea que no te entra tú pon esto pon esto y ya está es la paciencia lo que te falta a ti porque no se ha sabido explicar de otra manera porque 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 de cierta manera tienes 30 más puertos en plena efervescencia hormonal que están queriendo hacer otra cosa que antes de aprender esas derivadas aprendes lo tal porque alguien le ha dicho fuera de las aulas que eso no sirve para nada y posiblemente el profesor tampoco les haya incentivado no les haya espoleado a entender que esas fórmulas son algo y que sirven para muchas cosas aunque no lo parezca y que pueden llegar a la luna si quisieran si entienden esas fórmulas y cómo llevarse a cabo entonces los atajos son los que hay y son los que son también porque los profesores los ponen sí que hay gente que no pero muchos profesores ponen atajos perdona es que me he explicado mal yo no digo que el atajo no sea o sea el atajo es como todo el problema es el abuso de los atajos por ejemplo para aprender un lenguaje puede utilizar un framework un framework básicamente es un atajo pero no es tú puedes aprender un lenguaje utilizando un framework pero ¿dónde pones el límite? el problema es ¿dónde ponemos el límite? el problema es este si se usan atajos cuando la fuente de información que tú utilizas es única me explico para aprender algo requiere varios recursos o sea yo es que el caso es que he visto mucha gente que ha aprendido programación con YouTube o sea que no ha leído ni un libro ¿pero le va bien? no tiene las bases de conocimiento o sea eso es otra historia ¿vale? porque hay de todo A, B o C no me refiero a ver solo vídeos de YouTube y ver gente como programa o sea vas a aprender lo que te enseñan la cuestión con esos vídeos de YouTube y que ahora yo iba a ir a eso precisamente YouTube y demás para aprender en plan el tutorial un momento Rafa haz la explicación pero que no era la pregunta por ahí que la pregunta iba por otro lado el tutorial el tutorial es engañoso porque el tutorial es haz lo que digo ¿vale? y no hace falta que necesites el contexto tú si copias y pegas esto te funciona ¿qué hace? ah ah eso es un tutorial y la gente se piensa que todo tiene que ser así de hecho yo doy clases en directo y a veces he dado me acuerdo una vez que hace cuatro años estuve haciendo una sesión sesiones cada semana hacía una sesión de programación en Python y explicaba un concepto a lo mejor me tiraba dos horas para un concepto y claro la gente venía y me decía pero si esto hay un vídeo de YouTube que te lo explica en diez minutos no en diez minutos te ha puesto la línea de código tú la has copiado la has pegado y te ha funcionado ¿verdad? sí, sí, sí ¿entiendes que hace eso? no pues por eso son estas dos horas que te explico un concepto ¿vale? entonces la gente no diferencia entre lo que es un tutorial de lo que es un curso de lo que es docencia de hecho yo pondría tutoriales divulgación docencia ¿vale? la divulgación puede ser casi casi docencia ¿vale? pero es más relajada es más en plan que entiendas pues que te habla la curiosidad de la divulgación el tutorial es esto mientras que la docencia es un trabajo bastante más grande de como digo contextualización y de pues motivación y de pues dar toda la base para que tú puedas seguir creando entonces volvamos a la pregunta las IAS ¿no? no vale ahora ahora lo dejamos es que he empezado con el concepto pero la pregunta no era relacionada o sea era un contexto la pregunta tú lo que he dicho era un poco como has respondido antes con el tema de vídeo lo quería al azar mi pregunta sobre todo va en relación con el papel del formador o sea tú por ejemplo eres profesor clásico o sea profesor de enseñanza pública de clase de que la gente te ve te puede preguntar tú haces pero también haces vídeo de youtube con lo cual es otra forma de enseñanza aquí yo por ejemplo a no ser que haga directo pero pierda un poco la interactividad o sea sobre todo el interactivo en tiempo real o sea pero también haces twitch que ahí sí hay en tiempo real entonces cada vez yo veo que va a haber una evolución en la enseñanza cada vez veo menos enseñanza física podríamos decir y por la comodidad que provoca una enseñanza más remota tipo twitch o tipo que tú puedes ver el contenido cuando tú quieras y que puedes preguntar entonces mi pregunta el papel del formador en un futuro ¿dónde estará? ¿en la parte más clásica o cómo va a evolucionar? o sea ¿realmente puede haber una carrera universitaria solo en twitch? muy interesante ¿carreras universitarias puede haber en twitch? sí porque la universidad primero de todo que hay tipologías de estudiante igual que tipologías de profesor pero hablando de estudiantes pero hablando de estudiantes eh eh hay estudiantes que no pueden estudiar a distancia no pueden ya les cuesta estudiar presencial como para tener fuerza de voluntad concentración nervios y paciencia suficiente como para poder estudiar a distancia tengo alumnos que hacen un ejercicio o he tenido alumnos que hacen un ejercicio no les sale y se ponen a llorar en clase voy yo o el profesor que toque pues sobre todo yo porque suelo ser un profesor bastante cercano como os he dicho antes intento me gusta mucho entender a los alumnos para poderles ayudar de manera más personal posible pero intento hablar qué ha pasado y hacer entender sobre todo que no se acaba el mundo porque ese ejercicio no haya salido tú imagínate esto con algo distancia que estás solo o sola que se te hace se te hace un mundo y la gente deja los estudios deja tal y todo es decir incluso hay gente que se deprime por ello con depresiones fuertes entonces creo creo que las escuelas no solo por esto no solo porque te deprimas sino que la escuela presencial o la figura del profesor que te atiende personalmente y que te conoce va a existir siempre quizás es un complemento a otras cosas quizás es un complemento y es medio digital medio presencial no lo sé cómo será porque la cosa ha evolucionado bastante pero lo mismo decían pese que la inteligencia artificial esté muy evolucionada y sea como lo que iba a ser la informática como el futuro este que va a sustituir a muchos por el momento no está sustituyendo ningún profesional de hecho el CEO de OpenAI dijo hace 8 o 9 meses que en 6 meses no hace 8 o 9 meses no hace un año y pico dijo que en 6 meses muchas profesiones desaparecerían no desaparecieron ninguna de las que dijo entonces vamos a empezar por ahí es decir que ni siquiera él tiene una bola de cristal para saber cómo va esto pero en definitiva no puede desaparecer el profesor como figura porque precisamente es quien te transforma a los contextos es el quien te entiende a ti y te acaba generando un contexto medio y dirás bueno pero la IA puede aprender de ti puede entenderte puede generar como es estas cosas que las IA están muy especializadas en adaptar el contenido a ti para que te den las cosas pero no lo mismo un contenido de qué películas te gustan a si hoy estás deprimido o realmente no lo has entendido porque nunca has visto esto o cosas por el estilo eso es muy complicado y eso solo una persona puede hacer si te escucha habla contigo y te dirige y ya hay otra cosa tener una persona tener a alguien en quien confiar en tanto que sé que esa persona está ahí porque sabe de lo que está hablando es muy importante que digas bueno hay sitios en los que hay profesores que acaban de salir a la universidad no han trabajado nunca de eso y están enseñando eso bueno puede haber de todo yo que sé ¿vale? pero es muy importante tener a alguien en el que en el que confiar en el que coger como ejemplo en el que entonces Twitch aún te da esta vía por eso te decía Twitch creo que sí Twitch puede ser una buena vía para tener a alguien en el que confiar a alguien que ver a alguien que pueda representar como vale estoy escuchando a una persona que está hablándome a mí o a 50 más pero está ahí y eso genera unas dinámicas dentro del estudiante muy interesantes que le animan a querer saber más le animan a a interesarse porque no es lo mismo que un vídeo que puede parar en cualquier momento que ya lo veré más tarde es está ahí el profesor le escucho pregunto al momento y genero vuelvo a decir estas dinámicas YouTube o medios en los que son vídeos y más o más de otro si se hace bien pues es es un buen medio para adquirirse conocimientos pero mi experiencia es que todos los medios que he visto más o menos online suelen ser tutoriales no te dan cursos de verdad por mucho que ponga curso de lo que sea suelen explicarte directamente esto se hace así o esto se hace allá y punto o son webinars grabados y colgados en un vídeo creo que Twitch es una muy buena plataforma para generar dinámicas de universidad no tanto quizás de formación profesional vuelvo a decir porque quizás la formación profesional tiene que ir muy encaminada a una zona a un contexto a un momento no sé pero por ejemplo dar una clase universitaria en Twitch para todo el planeta yo lo veo perfectamente y formación profesional no porque es un poco distinta la tipología de enseñanza y de estudiante pero no sé o sea se podrían empezar a hacer experimentos de ese tipo creo yo de hecho el MIT ya lo hace el MIT tiene open lectures open lectures que o sea clases magistrales de 12 20 demás que tú puedes verlas en directo incluso preguntar si hace falta y luego si el profesor depende del tipo de profesor pues contesta o contesta coge algunas y son gratuitas y son gratuitas podéis verlo y luego si haces el examen algunas asignaturas te las validan como que has hecho asignaturas en esa universidad así que ya se están haciendo experimentos pero pero bueno ya veremos yo creo que la universidad puede tender más para ahí que la formación especializada y profesional yo por ejemplo en la UNED que yo estuve en la UNED pasa que hubo muy pocas clases con las pizarras estas electrónicas estos que eran pizarras que tú escribías y se podían ver el contenido en otras sedes o sea que había interacción entre las pizarras yo sí estaba en clases de ese tipo o sea tú veías la pantalla con un proyector veías al profesor y tú veías lo que estaba escribiendo en la pizarra y tú en tu pizarra de tu clase pero claro tenías que una sede de la UNED claro no lo podía hacer en tu casa pero también las pizarras electrónicas eran caras y requería mantenimiento o sea que algunas se rompieron y no se volvieron arreglar pero me resulta curioso el concepto de porque claro si trasladas el conocimiento universitario o la enseñanza universitaria o de FP a Twitch se pierde mucho poder habrá mucha gente que estará un poco de vida depende totalmente del alumno es decir o sea depende totalmente del alumno y mi experiencia es que con alumnos universitarios son mucho más dados a atender porque quieren estar ahí que posiblemente y vuelvo a decir también cuando hablo de formación profesional me refiero a ciclos formativos es decir no a que yo ya he acabado una carrera o ya acabo un ciclo formativo y me pongo a hacer cursillos eso online 100% y vamos a topísimo con ello pero yo me refiero más vuelvo a decir a esos estudios de poscolegio instituto ¿sabéis? de formación profesional creo que ahí sí que vuelvo a decir esos estudios son los que creo que sería difícil por la tipología de persona que son adolescentes que están dirigiéndose a una carrera profesional que en dos años tienen que salir y darlo todo eso es lo que digo que creo que sería difícil la universidad depende también del alumno pero es decir la universidad ya quien va es un tema muchas veces vocacional en el sentido de vas a estudiar durante cinco años algo que le tiene que gustar porque hay gente que lo hace por dinero pues bueno pues es mucha motivación ¿vale? pero pues es muy diferente y luego certificaciones todas o sea certificaciones creo que todas se podrían dar online sin necesidad y los masters los masters masters es algo que quitaría 100% de hacerlo presencial y quitaría de hacerlo todo privado o al menos tan caro con la excusa de que bueno de que es en un lugar concreto una universidad concreta y todo esto sino que los masters y este tipo de certificaciones y demás vuelvo a decir como es post estudios como ya eres una persona madura como eres una persona que ya tiene claro lo que quiere hacer y demás esa motivación en ese contexto ya te lo he ido dando toda tu carrera todos tus estudios creo que eso es es ideal para hacer estudios 100% online y quitarse de tonterías de tener que estar un día concreto sobre todo porque cuando te hagas una carrera y empiezas a trabajar ¿no? tener que estar en un sitio concreto para estudiar X master o X postgrado que siempre me pareció muy elitista para empezar el concepto de master y de postgrado pero bueno le quitaríamos un poco esa digamos esa problemática y también podríamos rebajar el coste que los masters y los postgrados son carísimos y ponen mil excusas para que así sea pero lo que pasa es que tendría que haber un cambio un reciclaje de contenido reciclaje de profesores porque claro tú cuando estás en tu casa viendo un contenido aunque sea en directo aunque tenga opción no es lo mismo que estar en una clase que un recinto que te puedes concentrar más no tienes tanta distracción que en tu casa que yo miro aquí y ya me puedo distraer con la ventana entonces tendría que haber un reciclaje de contenido menos teórico que se da demasiada teoría en la enseñanza pública o sea o se explica la teoría de un poco aburrida y algo más práctico más motivador no sé o para que la atención para que capte la atención eso es uno de los motivos por los cuales también digo que ciertas cosas sobre todo cuando estás en edades de adolescencia vamos a decirlo así es necesario que vayas a un centro sabes que vayas a un sitio por todas las referencias por la persona tal pero sabes es decir estás en el centro si estás en tu casa vas a estar jugando al fornite vas a estar distraiendote con una mosca que pasa que en clase también pero eso es otra historia pero que pasa si el contenido se tiene que transformar tu no puedes seguir explicando exactamente igual que explicabas en un aula no puede ser tienes que aprovechar del medio el medio cual es pues desde la interacción aprovecha que estás en una pantalla para transformar tu entorno para añadir cosas encima para incluso hacer algo con el chat de la gente o con la voz o con lo que sea es decir que la gente interactúe de una manera distinta es decir si se tendrá que transformar todo pero esto es parte de la evolución es decir esto es parte de la progresión de lo que viene siendo no solo la técnica sino también la docencia de la divulgación se tiene que adaptar y en este caso pese a que vuelvo a decir el concepto de persona aula y demás tendría que seguir estando ahí este tipo de estudios en los que lo único que hacen es poner un pdf online que te lo descargas lo lees que es aburridísimo que que de verdad es que yo he dado clases en varios lugares online y sinceramente me quería yo como profesor me quería morir es decir yo como profesor me quería morir pero escúchame Rafa perdona Rafa pero has dicho un pdf yo he estado dando y he estado alumno y de profesor en sitio online y en algunos por no decir casi todos no daban ni pdf o sea te daban el vídeo el vídeo y punto os puedo llevar la contraria a los dos por cierto llevamos una hora ¿vale? a ver varias cosas yo distinguiría mucho lo que sería el online desatendido del online en directo ¿vale? es decir cuando decimos online creo que es muy importante diferenciar las dos cosas ¿vale? es decir ¿a qué llamo yo online desatendido? online desatendido sería más youtube ¿no? por decir de una manera es decir tú cuelgas un contenido en youtube en el sentido de que tú no tienes una interacción real con el alumno ¿no? sino que realmente tú lo que tienes es un contenido que puede ser una clase magistral puede ser un tutorial puede ser una manera diferente de lo que sería un directo interactivo ¿no? un online interactivo cuando lo tienes sería más parecido a lo que sería tweets más parecido a lo que sería una clase online en directo ¿no? como lo que yo suelo hacer normalmente ¿vale? entonces yo distinguiría las dos cosas es decir online no es simplemente estar colgado en internet sino más pues eso del nivel de interacción que tú tienes con el alumno a la hora de poder resolver tus dudas o a la hora de poder hacer ese tipo de historias entonces es cierto que una cosa es que tienes que adaptar el lenguaje al medio ahí estoy totalmente de acuerdo ¿vale? pero yo creo que tenemos que distinguir las dos cosas diferentes es decir hay muchos tutoriales en internet donde te puedes aprender historias pero hay muy pocas explicaciones del por qué sucede todo eso ¿no? por decir de una manera y luego por el otro lado yo no estoy tan de acuerdo en el tema de que una vez que ya la persona ha terminado el módulo o ha terminado la facultad ya no es necesario esa persona para que lo siga formando ¿no? es decir por ejemplo todo lo que tiene que ver con la formación para el empleo la formación profesional para el empleo que somos los que nos dedicamos por ejemplo después de que salen de la facultad bien para adaptarles al mercado laboral ¿no? cosa que teóricamente tendría que hacer como bien dices un master pero son carísimos no deja de ser un rollo super elitista donde tú tienes a un montón de personas que se lo pueden permitir y por lo tanto tienen acceso a esa formación que otra cosa ya es discutiremos otro día ¿eh? de si esas formaciones están bien o no planificadas bien o no mal hechas o si están bien o no mal diseñadas ya desde primeras ¿no? o sea que se basa mucho en la persona que forma parte de la universidad con alguien de fuera que parece que sabe pero que otra vez que no tiene ni por qué saber dar clase ni poder hacer las cosas a nivel docente de manera correcta ¿no? entonces claro yo es que yo me encargo de esas personas que salen de ese master que salen de esa carrera o que salen de ese módulo ¿no? entonces yo sigo pensando de que hay muchas personas que siguen necesitando os 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 lo voy a contar con un ejemplo resulta que en base a una serie de vídeos que yo he colgado dentro de youtube hay una chica que ha contactado conmigo me dice joder me encanta como explicar las clases oye puedes darme clases particulares ¿por qué? porque le gusta la manera que yo tengo de enseñar las cosas ¿no? y y resulta que de cara a su trabajo real es decir ella ya tendrá su carrera tendrá su módulo tendrá ¿no? pero ella ya está trabajando y está teniendo dificultades para poder entender a sus compañeros a la hora de poder realizar su labor profesional entonces claro ¿qué es lo que le está pasando? que ellos tienen tienen una experiencia y no saben transmitirle a ella esa experiencia profesional para que sea capaz de poder entender el por qué se hacen las cosas y cómo hacer ese trabajo entonces yo creo que en ese caso si es necesario incluso después de haber terminado la carrera cuando tú ya estás trabajando que haya una persona que sí sepa realizar esa labor y yo no solamente diría que es esta que es cosa de paciencia ¿no? sino que a nivel empático pueda empatizar contigo para podérselo mostrar en un lenguaje que tú seas capaz de poder entender como alumno como alumna esos conceptos que son complicados y que a lo mejor tus compañeros no son capaces de poder explicarte de una manera que tú seas capaz de poder entender ¿no? entonces yo creo que depende mucho tanto de la persona de la que estamos hablando como del ámbito donde nosotros estemos haciendo las cosas ¿no? sí, pero perdona es que precisamente o sea ese es un caso no solo específico y muy especial sino que es un caso que es totalmente fuera de lo que estamos hablando ¿por qué? porque yo estoy hablando de la formación generalista de un máster posgrado o un curso de certificación esa persona te ha pedido a ti ayuda específicamente porque le pasa X o Y con los compañeros que nos entiende de más o cualquier cosa es decir y también hemos dicho hay tipologías de estudiantes y hay necesidades concretas es decir si tú vas a cursar un máster genérico que te pueden dar en cualquier sitio de cualquier manera y te van a dar unos conocimientos que de verdad o sea para eso vas y lo haces online en vivo en directo interactivo ¿vale? es decir no hace falta que sean vídeos y tal estamos hablando de conceptos muy diferentes y sí que es verdad que y yo insisto el profesor siempre va a estar ahí y la tipología de alumno que necesita un profesor o no siempre va a estar ahí con lo cual nunca va a desaparecer pero volviéndolo también lo que decías youtube digamos vídeo y directo vamos a diferenciarlo no tengo por el momento cuando hablamos de vídeo hablamos de cosas que están ahí y esperas que te enseñen x cosa y no que tengan muchísimo contexto en el directo esperas que puedas hablar con el profesor esperas que poder interactuar de alguna manera porque si no para eso te ves el vídeo es decir sí que es verdad que a lo mejor un directo en un directo que sería una clase como podría explicar yo que en una hora no te explico cómo se hace x sino que te explico x y el contexto pues puede ser igualmente más enriquecedora que simplemente ver un vídeo random de youtube es decir esto es distinto pero sigue siendo sigue siendo un vídeo estamos hablando de que aparte de cambiar el contenido vale como te tienes que explicar y que te tengas que adaptar y como profesor te vas a joder y lo vas a tener que hacer es algo que todos tenemos que adaptarnos hay gente mayor que le va a costar pero si no se jubila antes pues lo va a tener que hacer igual la cosa está en que sí como decías hay gente que no le va a venir muy bien pero precisamente por eso no creo que sea para todo el mundo pero creo que debería poder existir la opción de alguien que tenga una educación online de calidad y que no sea basada en pdf que es a donde yo iba con los dos pdf a lo que yo iba a los pdf es que estoy hasta las narices de ver centros que dicen educación online y te ponen un vídeo tú te lo ves y un pdf el examen de aquí dos semanas que tengo espectadores y espectadores que han estudiado así y se me cae el alma al suelo y encima los pdf por ejemplo la asignatura html que se explica como en el año 98 con html 4.0 que hace las cosas con tablas que me quería morir cuando lo estaba viendo entonces ¿qué pasa? pues que no se está haciendo una transición correcta y la experiencia que tenemos en su mayoría de docencia primero es de profesores que ya sea presencialmente o online no renuevan su contenido no hace falta con las últimas tecnologías no hace falta no pero no sé un poco de actualidad a nivel de estándar si algo es estándar y es oficial y es actual no es una librería de programación que ha salido hace dos semanas que es lo que pasa mucho en el mundo web sino algo que sea sólido y estable o sea pues no se adaptan siguen con el mismo temario de hace 20 años ¿por qué? porque les es conveniente porque explican esto nadie les dice nada los alumnos como la mitad no se enteran porque van a lo que dice el profesor y se lo creen pues perfecto pero es que eso es una mierda y nos tenemos que adaptar y mi crítica va a eso a ese tipo de educación online que no es educación online ni es nada es peor o sea eso es peor que un profesor que pase de tu cara o sea que te cuelgo en un pdf o un vídeo es peor que tener un profesor ahí que oye no lo he entendido y no te lo vuelvo a explicar es mil veces preferible eso porque como mínimo ves la cara y dices me cago en tu estampa y te quedas como mínimo realizado por dentro que eso que te sientes frustrado y solo o sea la soledad que se siente y que sientes muchos estudiantes y alumnos y gente que he conocido a lo largo de mi vida cuando tiene este tipo de contenido es tan grande que a mí me conmueve o sea cada vez que me viene algún espectador a decirme que están enseñando así se me mueve algo por dentro que es que de verdad iría yo a denunciar a esa escuela porque es que es terrible es que están haciendo que la gente coja asco a unas cosas que pueden ser preciosas que puedes crear que puedes ir más allá pues no vamos a hacer las cosas y ese es el verdadero problema de la educación online hoy en día y eso es por lo que mucha gente también se tira a las sillas va directo a las sillas no, no para que para leerme este este pdf pues cojo su pregunta de chat gpt que como mínimo pues me lo explicará le digo explícalo como si fueras mi abuela y diga pues mira nietecito sabías que pues sabes decir como mínimo se adaptará un poquito más y bueno en definitiva que que eso que creo que claro lo que tú decías a tu a tu contestación creo que tienes razón pero sí que es verdad que en ese contexto que creo que se aleja un poquito quizás a lo que viene siendo docencia así en general hombre es que es un tipo de docencia como otro cualquiera es decir tú estás más acostumbrado a la docencia más reglada en el aspecto más del trabajo del día a día me refiero ¿no? pero y yo en mi caso al dedicarme más a la formación para el empleo es algo completamente diferente a lo que a lo que me estás preguntando es por dar una perspectiva diferente también a la gente de ese tipo de historias ¿no? por supuesto por supuesto lo que pasa es eso que si hablamos de manera generalista es complicado es una dimensión un poco creo diferente si bajamos al individuo ahí es a tope contigo es lo que acabas de decir sabes decir o sea no hay más es decir el profesor tiene que estar ahí si bajamos al individuo y vemos cada caso el profesor tiene que existir siempre estar ahí y ser un referente y ser alguien con el que puedas hablar y empatizar siempre además hay una cosa que mucha gente no se da cuenta o sea aunque parezca increíble la empresa no solo quieren títulos titulitis porque sigue habiendo titulitis la empresa lo que quiere es conocimiento o sea cuanto más conocimiento y de mejor calidad tenga más posibilidad de trabajo tendrá o sea y seguramente vosotros habéis visto empresas que se matan por un buen programador que no hay tanto y entre otras cosas no es solo por la experiencia que tenga sino también por el conocimiento y por esa base que para mí es importante en cualquier cosa que empiece que empiece conociendo bien las bases de esa enseñanza o sea si vas a aprender a programar aprende bien a programar desde cero porque conforme esa base sea más sólida más cosas y más conocimiento podrá añadir en lo alto porque al final es como un buen edificio si los cimientos son débiles al final cuando empieces a aprender cosas aprender cosas llegará un momento en que dices es que no lo entiendo pero no lo entiende no porque sea dificultoso sino porque hay una serie de conceptos debajo que no la ha entendido bien y eso esa es la enseñanza mucha gente no se da cuenta o sea quieren tener el título aprender cuatro cosas y buscar un trabajo que encontrará un trabajo por supuesto porque hay falta pero te vas a quedar un escalón que cuando requieran calidad no te van a llamar a ti de hecho por ejemplo eso en videojuegos lo vemos mucho hay muchas academias ¿sabes? online que te venden aprende a diseñar y lo que hacen es te ponen unity ¿vale? y te enseñan a arrastrar cosas al lienzo por así decirlo y hacer escenas muy bonitas y que cuando te des se mueva y que hagas cuatro cosas y nada de programación supongo y de programación no algo de programación y lo que tú quieras pero pero eso no es ni diseñar ni es nada es decir de hecho de diseño ves dices hostias x horas de tal de unity de programación generalista y luego un poquito de diseño ¿no? entonces es el palo ok acabas de aprender exactamente lo mismo que ha aprendido 200.000 personas viendo vídeos de youtube o incluso haciendo el mismo máster no eres bueno en nada tampoco que sea malo ¿no? pero no eres no destacas en nada no haces nada entonces en videojuegos tenemos un poco este problema que si se valora el conocimiento mucho se valora lo que has hecho y lo que puedas demostrar pero el corte inicial los de recursos humanos lo ponen en lo que te piden entonces a la que ponen una balanza ¿vale? tienen 300 personas que dicen quiero quiero aplicar para este puesto de trabajo aplicar eso es un anglicismo bueno es igual ya me entendéis pero en español ¿cómo sería? optar optar gracias quiero optar por este puesto de trabajo pues lo que hacen es pillan la balanza y vamos a leernos solo los que mira estos como pesan porque tienen toda una rista de titulitos los otros a la basura ese es el problema entonces de estos pillan el el porfolio pillan toda su experiencia lo que han hecho lo que saben que es lo que dices tú y ahí sí que los que más destacan es decir que por desgracia en muchas carreras técnicas viene la experiencia es decir cuántos años te has trabajado qué es lo que has hecho qué tal pero a no ser que seas senior y por lo tanto ven hostia esta persona lleva 12 años trabajados y si en su momento pues vale hizo una carrera y ya está pero la experiencia pesará pero vuelvo a decir en cuanto a gente que está empezando por eso se pegan muchas veces y quieren aprobar de cualquier manera porque lo que quieren es un título muchas veces y ya cogen la experiencia de otra manera a veces así de hecho yo di recordaré toda mi vida yo di escribí un curso para Planeta Agostini para Planeta Editorial Planeta cuando dejaron Planeta siempre ha hecho cursos de kiosco no sé si os acordáis de los años 80 y 90 los cursos de kiosco esto es fantástico de aprender a programar pero también ha hecho cursos digamos en casa es decir que te llamaban y te decían quieres hacer este curso tal entonces tú lo comprabas y te daban un título para acabarlo me acordaré toda mi vida vale yo escribí un curso de programación multiplataforma de aplicaciones y demás y me dijeron ya que lo había escrito porque no pues hacía también de profesor y así pues pues tenía un sueldo extra ¿no? es decir pues venga porque una vez al día tenía que revisar las preguntas y responder pues me acordaré toda la vida que una de estas cosas era un estudiante que empezó el curso se enroló y al cabo de X meses tiene un año para hacer el curso tú lo empiezas hoy tienes un año da igual cuando lo empieces que tú tienes un año para hacerlo vale es decir no es lo que empieza en septiembre tienes que acabar en junio no no tú te apuntas y tienes un año me envió un mail bueno un mensaje dentro de las cajetillas de dudas me envió un mail un mensaje diciendo que estaba desesperado que esto con una ortografía terrible que de una persona que posiblemente fuera analfabeta vale que estaba desesperado que por favor que le aprobaran porque necesitaba el título porque no tenía ningún título y que al menos tuviera un título en su vida de fuera a lo que fuera y tal y no me había hecho ningún ejercicio y dice de verdad apruebame porque luego te hago el ejercicio mira te puedo intentar enviar ya unos cuantos apruebame porque se ha acabado el curso y o sea el tiempo el plazo y tal y me envió varios explicándome su situación y tal y que quería el título sí o sí o sí y ahí me quedo marcado que que claro es decir nos meten en unas dinámicas en las que sí la experiencia es muy importante pero sin experiencia y un título que te refuerce y que demuestre que tienes ciertos conocimientos adquiridos pues lo vas a tener un poco difícil para conseguir trabajo a no ser que seas una persona excelente y has tenido una una trayectoria de proyectos y demás que luce que lo flipas que esto también pasa ahora has de intentar ser esa persona que tampoco es fácil pero bueno la titulitis está ahí existe y me parece a mí que no se va a ir jamás de hecho creo que va a ir a más porque las empresas de certificaciones y todas estas cosas que les gusta mucho a las empresas grandes están haciendo lobbies y están haciendo muchas cosas para que pues la los gobiernos de todos los países exijan ciertas ciertos títulos para para entrar a trabajar en ciertos trabajos y pues estas cosas que pasan que por ejemplo en ciberseguridad yo doy clases en ciberseguridad y les digo a mis alumnos que la mejor manera después de haber acabado el curso es tener profesionalidad en tanto que demuestren diferentes trabajos que lo han hecho bien y luego certificaciones 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 a punta pala porque es lo único que va a demostrar que saben X y no saben Y tecnología es lo único que pueden hacer y las empresas que venden esa tecnología son las que están metiendo presión para que así sea como por ejemplo que estoy diciendo Unity todo el mundo sabe Unity pero si tienes un título de un ciclo formativo si tienes un título de un curso homologado si tienes un título tal por mucho que tengas proyectos bonitos tú vas a poder demostrar que sabes Unity que sabes lo que sea y te van a pillar posiblemente por delante que otras personas yo lo que quería decir es que eso creo que es una manera equivocada de hacer las cosas porque tú al fin y al cabo tú lo que necesitas es una persona que resuelva entonces o sea yo voy a ponerte cuál es mi ejemplo ¿vale? o sea yo ahora mismo yo no tengo una carrera tal tengo 46 años y llevo en este sector desde los años 90 entonces qué mejor experiencia antes estaban comentando en el chat que tener X años de experiencia tampoco prueba ningún conocimiento eso es cierto pero si tú eres capaz de poder demostrarlo ¿sabes? qué más da tener o no tener la carrera es decir si yo por ejemplo alguien a mí me dice que me lo suelen decir es decir tú es que tú no puedes dar clases de una certificación de un certificado de profesionalidad porque no estás cualificado para ello y yo no no perdona yo estoy súper cualificado para poder hacerlo otra cosa es que legalmente o que a nivel formativo o que a nivel reglado ¿no? a mí me digan que no que yo no puedo darlo pero si a mí me dicen yo por ejemplo tú a mí me dicen ¿y de qué va la formación? de administrador de servidores linux pues eso es lo que llevo haciendo en los últimos 20 años ¿sabes? o sea ¿quién cojones eres tú para decirme ¿no? ahora se me voy a poner un poquito el bigotillo de andar ¿no? ¿quién eres tú para decirme? te has referencia de los 90 estamos mayores ya bueno pero eso es muy dado ¿no? ¿quién eres tú? las copas de vino bueno pero sí es decir yo lo que creo es que falta esto es una una opinión personal falta un reconocimiento a nivel estatutario ¿no? o a nivel formativo o a nivel de lo que son los años de experiencia y lo que es tu propia formación es decir que tú por ejemplo llegado al caso en determinado momento digas oye yo no tengo la carrera pero llevo veintitantos años trabajando dentro del sector y yo para realizar este tipo de trabajo soy perfectamente válido para poder ofrecer este tipo de formaciones a la hora de hacer este tipo de historias te lo digo porque a mí me está pasando ahora de estas plataformas que dices tú de que te contratan ¿no? para poder crear un contenido un curso para una plataforma para poder hacer cosas de estilo estoy ahora mismo justo en ese proceso entonces que me dicen no pero es que claro como no tienes la carrera muchas veces vamos a tener problemas contigo digo chico pues es lo que hay es decir o quieres a un profesor que sepa hacer las cosas bien y que tenga el conocimiento es decir tener una persona que englobe todo es muy difícil además tú lo sabes perfectamente es decir y más en el mundo de la formación que luego digan que los formadores somos los que no nos hemos podido dedicar a otra cosa ¿no? que se dice que es muy habitual es justo lo contrario es decir tener una persona que sepa explicarse y que tenga el conocimiento es lo más difícil que hay a la hora de poder hacerlo y que tenga una vocación y un compromiso con los alumnos a la hora de poder ofrecer ese tipo de historias entonces ¿tú cómo crees que se tendría que reformar esto para que perfiles como el mío por poner un ejemplo puedan ser más válidos o evaluables o comprobables por parte del sistema que tenemos ahora? Mira para empezar sobre lo que estábamos hablando es decir obviamente si eres senior tienes las puertas abiertas más rápido que alguien que tenga muchos títulos si tienes experiencia y es súper demostrable y lo sabes demostrar porque no es otra hay gente que envía currículum si el currículum a veces pasa directamente al siguiente si no ven ciertos títulos a todo por saco y hay sitios por ejemplo de videojuegos en los que van a mirar muchas veces antes el currículum que has hecho y que has dejado de hacer y que proyectos tienes que los títulos pero que es el portfolio más el que el currículum exacto en ciberseguridad ya te digo yo que no en ciberseguridad ahora que está empezando a haber muchos estudios y todo esto empiezan a mirar bastante lo que viene siendo las titulaciones certificados y todo esto y en videojuegos en muchos sitios también lo que pasa que clásicamente es como es un mundo un poco más artístico pero si tú tienes un portfolio de la hostia y además títulos que es a donde yo iba pues mejor en cuanto a lo que tú dices perdona Rafa define porque yo quería que sea una aclaración pero me gustaría hacerte una pregunta define la palabra portfolio o sea te refieres a proyectos donde has trabajado o a un repositorio de GitHub depende de tu depende de lo que puedas ya ya por eso por ejemplo si tú tienes un proyecto en tanto por ejemplo hay gente que se dedica a yo que sé algoritmia y demás ¿no? y tiene un juego de puta madre que pues mira que bien salta este personaje bueno pues muy bien pues salta muy bien el personaje pero si puedes demostrarlo y tienes un GitHub ahí con el código fuente y le puedes explicar a la empresa no porque he decidido hacer estas cosas y demás y alguien técnico lo ve y dice joder esta persona pues depende depende si por ejemplo eres artista tu vertiente es más artística pues entonces obviamente pues tener un un BK tener un no sé un Instagram con todas tus imágenes tener juegos en los que viva eso en los que tú puedas ver tu propio arte depende totalmente de claro es que el término porfolio mucha gente lo considera como experiencia laboral o sea el porfolio son los proyectos que he trabajado y por ejemplo exactamente los proyectos tú que conoces el mundo de software libre hay mucha gente que su porfolio son proyectos de software libre que ha hecho o sea y a lo mejor y eso también vale y eso también vale tanto como lo otro en videojuegos tendrás Twitch o incluso tendrás tu GitHub o incluso tendrás juegos que has puesto en Steam o en Google Play es decir el porfolio es todo lo que tú puedes enseñar para demostrar que sabes de determinadas tecnologías por ejemplo un porfolio yo se lo digo a mis alumnos un porfolio para ciberseguridad parece una tontería pero es tener un blog o vídeos o sea un porfolio es tener vídeos diciendo bueno pues a mí me interesan esas tecnologías hablo desde la mujer de seguridad hablo de todo esto demostrando que sabes un blog sí que es un poco puede sonar un poco de modé tener blogs pero es que es la única manera Rafa es decir cuál es la única manera de poder tú demostrar que sabes hacer determinadas técnicas para hablar de ciberseguridad que puedes hacer una sí pero me refiero que es una muy buena manera de poder explicar cómo hackear una máquina pues como está haciendo el con lo de con lo de Dockerlabs las máquinas estas hackeables y tal que es que es el pingüine de Mario creo que se llama vale que tiene un sistema de puta madre pues no creas no no creas tantos casos o sea gente de 16 porque yo por ejemplo a lo largo de mi vida yo tengo ya una cierta edad yo recuerdo que la gente que más programación conocía era gente que había aprobado en su habitación sin ningún estudio era gente que a lo mejor en vez de estudiar una carrera se había dedicado hora y hora y hora en su casa a aprender bueno desde hace muchos años y esa gente no tenía experiencia no tenía título y esa gente al final consiguió trabajo porque lo demostró como vosotros decís con un blog en aquella época con un blog no había tantos vídeos y yo creo que es algo que no lo veo tan a menudo o sea yo no veo tantos postcards de gente joven técnica no veo tanto youtube en vídeos si se ve un poco más pero vídeos de calidad no hay tanto de gente de 16 17 años o sea estudiante es raro un estudiante que tenga un canal de youtube de programación que sería lo lógico porque estoy estudiando eso y montar un canal de youtube es relativamente fácil además como dice Rafa yo también lo hacía en mi alumno en mi alumno y si tienes que demostrar si no tienes otra cosa tendrás que demostrar tus conocimientos si eres bueno evidentemente que mucha gente se monta un canal de youtube y no tiene ni puta idea pues voy a volver a llevarte la contraria José aquí en Twitch por ejemplo tenemos casos de gente súper joven que está estudiando por ejemplo ahora en la carrera por ejemplo voy a comentar un caso que hay aquí en Twitch en la categoría de desarrollo de software y videojuegos ¿vale? el caso es Altascur ¿vale? que es un chico que es súper joven que está estudiando bueno en su momento estaba estudiando primero de DAW y luego segundo de DAW ¿vale? de desarrollo de aplicaciones web y que él precisamente lo que tiene es un canal de Twitch donde está explicando las cosas que hace y las cosas que se plantean desde esa perspectiva entonces yo te tengo que decir que hay mucha gente joven el problema es que en castellano no hay tanta gente ¿sabes? sino que te encuentras mucha gente más en inglés pues porque proporcionalmente hay mucha más gente y tal o sea que al final entre unas cosas y otras tal y luego por el otro lado si hay vídeos en YouTube lo único que la mayoría de la gente no hace un videocurso en YouTube porque y os voy a decir por qué porque no es rentable porque no es rentable es decir yo por ejemplo ahora mismo tengo claro porque o sea una de las cosas que por ejemplo suele comentar por ejemplo Midu Moure o esta gente la gente que tiene grandes números dentro de Twitch y dentro de YouTube es que a ellos cualquier contenido que no sea el desde cero no es un contenido que le vaya a funcionar pero es que lo estás pensando desde el punto de vista de mío que es vive de eso yo te estoy hablando desde el punto de vista de demostrar tu conocimiento evidentemente sí pero lo que te quiero decir José es que tú de cara antes es que habéis estado hablando mucho entonces a mí me toca replicarlo entonces lo que te quiero decir es que antes estabais comentando lo del tema de que en YouTube era muy difícil encontrar contenido de calidad entonces estoy intentando llevarte la contraria a eso o de poder explicarte el por qué eso no sucede y es porque muchas de las veces cuando tú quieres encontrar un contenido que es de calidad de un curso pues como lo que decía Rafa antes un curso de cero a cien te voy a explicar pues yo que sé en el caso de Rafa sería Godot un curso de yo no hablo de curso es que no sé por qué entiende montar un vídeo con un curso te digo montar vídeo explicando conceptos no tiene que ser un curso o sea porque no puede hacerse un vídeo pero es que no estaba contestando a eso José estaba contestando algo que ha dicho Rafa antes ¿vale? como habéis estado rastrando no he podido meter base entonces estaba intentando meter base ahora bueno pues lo que te decía entonces lo que veo es que precisamente la gente no tiene una motivación para poder crear ese tipo de contenido dentro de YouTube porque ese tipo de contenido dentro de YouTube no funciona os lo digo porque a mí me pasa es decir yo tengo por ejemplo cursos que están de de cero a cien por ejemplo de docker de tantos vídeos y el número de visualizaciones que tiene un curso de ese estilo dentro de YouTube no merece la pena entonces pues porque me pasa a mí me pasa a José me pasa a Rafa me pasa a todo el mundo ¿no? pues porque queremos ¿no? y porque nos gusta hacer ese tipo de contenido y porque queremos aportar dentro de la comunidad pero realmente no hay una motivación económica real para que la gente termine haciendo eso ¿qué es lo que hacemos el resto de la gente? pues lo que hacemos es o bien intentar monetizar las cosas de una manera diferente para poder hacer que ese contenido pueda llegar a ser rentable que es lo que estoy haciendo yo por ejemplo ahora mismo juntándome con una plataforma de creación de contenido online para que luego vendan esos cursos y se pueda llegar a poder financiar o bien pues eso creando sus propias academias o cosas del estilo o teniendo modelos de financiación totalmente diferentes a lo que sería un YouTube estándar o algo de ese estilo entonces por eso quería llegar a explicar esa otra perspectiva del por qué no se encuentran esos cursos que no pasen del 101 de una tecnología concreta o de algo concreto a no ser que esté puesto por una empresa pues porque está financiado ese contenido por el motivo X que sea más allá de los fricos de camp y cosas similares a ver mi experiencia sobre eso también es porque al final la gente se cansa ve curso tal y ve 50.000 partes y dice wow lo que voy a tardar ve un vídeo de hora y media de cero o no sé qué y dice lo deja y ya lo ves hasta el final automático ¿sabes? entonces eso a todo el mundo que lo hace le da dineritos pero sí que hay contenido de calidad lo que pasa que bueno no de cosas muy concretas tú por ejemplo en YouTube no puedes decir técnicas avanzadas de no sé qué porque no te va a ver nadie porque quien va a mirar esas técnicas avanzadas las ha visto en un blog o las ha aprendido porque las ha encontrado la propia documentación ¿sabes? entonces en el caso de castellano es mucho más complicado ten en cuenta que por ejemplo en nuestro caso claro por eso te estoy diciendo que por eso en el caso de Latam por ejemplo es muy difícil generar esos contenidos porque sí los blogs la mayor parte de los contenidos están en inglés pero no están traducidos al castellano y es mucho más difícil encontrar eso ¿sabes? pero bueno sin más yo otra anotación porque también en YouTube invente cerrando José que llevamos hora y media vale ya lo último porque el contenido de nivel medio nivel avanzado generalmente por lo menos los casos que yo conozco se intentan monetizar directamente o sea ¿para qué lo voy a poner gratis si el público objetivo que le puede interesar a lo mejor puede pagar por ese contenido? entonces el contenido digamos de nivel más bajo de iniciación es más difícil monetizarlo porque hay muchas opciones yo por ejemplo en los casos que he conocido de digamos contenido nivel avanzado era todo de pago y era fuera de la plataforma de YouTube evidentemente porque se supone que si tú estás viendo ese contenido es que te interesa esa tecnología ese framework y te interesa avanzar entonces es posible que te interese pagar por eso yo veo tan difícil encontrar contenido avanzado de nivel avanzado en YouTube porque ¿para qué? darlo gratis si a lo mejor puedes montar un curso aparte pues porque no todos pensamos en el tema monetario esa es la movida no, claro pero bueno el tema es también que hacer una producción buena no solo grabar algo además es costoso entonces el rendir por ejemplo para ganar 5.000 euros en YouTube ¿vale? que a lo mejor de un curso te imagínate haces 3 horas y a las 3 horas te has pasado 2 meses para hacerlas porque tienes que sintetizar lo tienes que editar lo tienes que tal no sé qué no sé cuántos es un currazo de la hostia y dices pues me he pasado 2 meses para hacer esta mierda de vídeo con mierda ¿me entendéis? para que me den 50 euros para todo el curro que tengo a ver exactamente cuál es el retorno que tengo de todo ese trabajo sin embargo por ejemplo ese mismo vídeo cortado en cachos hecho un curso de Udemy puesto a 9.99 que siempre está en oferta y demás pues quieras que no si tienes 100 personas pues tendrás un retorno de 700 euros que a lo mejor no te llega a los 5.000 que tú querías pero el retorno es muy distinto también te digo cuida con Udemy que va a ser muy complicado que tengas un retorno como el que dices no no bueno depende mucho de yo te lo digo sobre todo por el tema de que sabes cómo funciona Udemy es decir que depende mucho de cómo llegue el alumno el contenido yo te lo digo yo tengo un colega por ejemplo que hace contenido de Drupal y es el mejor contenido que yo he visto de Drupal en castellano de aquí a Lima y tiene unos cursos que flipas de buenos y el revenue que tiene de colgar ese contenido dentro de Udemy o sea es es que claro porque va a dar si no recuerdo mal si tú pasas el enlace y la gente va con tu enlace incluso con descuento tú te llevas un porcentaje creo que es el 90% eso es es brutal pero si van desde la descubrir si lo descubren desde Udemy navegando lo que sea y entran por ahí se queda en el 75% si no recuerdo mal creo que era algo así yo te diría que incluso hasta más pero igualmente tú imagínate tú tienes por ejemplo imagínate 100 espectadores y estos 100 espectadores quieren ese video quieren pagar ese curso pues si le das tu el enlace son no que sé 800 euros 700 euros si esos 100 espectadores se van a YouTube aunque vengan 2.000 nuevos en YouTube el retorno nunca será el mismo entonces sea como sea aunque Udemy es una plataforma maligna me da igual cualquier plataforma de pago al final siempre va a rendir más para ciertas cosas más elaboradas que requieran más retorno ya no es un tema de no es un tema de que no querer darlo gratis o no querer ganarse la vida es un tema de un mínimo retorno por lo que te cuesta a ti hacerlo porque no pierdas dinero y hacer un video para que la gente sea feliz y aprenda más encima te sea una pérdida ¿sabes? es decir muy grande pues más que nada por eso y si queréis retomamos lo que me querías preguntar lo que me has preguntado antes sobre al principio todo que era si ¿qué haría yo para regular esos casos en los que por ejemplo docentes como me estás diciendo tú que lleva muchos años enseñando pero que no tiene una carrera específica o que no tiene unas titulaciones específicas para enseñar ¿cómo validar todo esto? obviamente es un problema bastante grande ¿vale? retomando este tema que es lo que me decías porque llevo pensando en ello todo el rato porque es un tema que me gusta mucho porque sinceramente muchos me dicen ¿no? ¿tienes el CAP? el CAP es la certificación o sea aquí no sé cómo será no sé cómo lo llamáis vosotros hay una titulación específica que es para si es el curso de adaptación o aprendizaje o algo así o profesorado escucha adaptación al profesorado claro yo llevo dando ya llevo dando clases desde el año 2003 2004 en ciclos formativos he dado a miles literalmente de alumnos entre una cosa y otra porque llevo no solo una asignatura sino que llevo varias asignaturas de varios ciclos a la vez universitarios online y he hecho muchas cosas y no tengo nada que diga tú puedes ser profesor sin embargo ahí estoy y ostras pues resulta que no hay experiencia suficiente demostrable tanto en el nivel profesional como a nivel docente que tengo las dos cosas después de muchísimos años que esto como te pasa a ti que lo valide pues sinceramente todas estas cosas tendrían que repensar un poquito porque prima en el caso de la divulgación perdón en el caso de la docencia prima esta titulación sobre tu experiencia es decir alguien que acaba de salir que acaba de salir de una carrera universitaria sin haber trabajado de eso sin haber ni siquiera dado una sola clase solo por tener la carrera y ese cursillo ya tiene más números que entrar para sustituir no 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 ya no más números sino que tiene la exclusividad en algunos casos tiene la exclusividad o sea no es que tenga más números es decir bueno pero si hay otro profesor que igual se le ocurra y tal no 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 es que ni siquiera se da esa opción eso pues yo puedo entender que pues que haya gente que se tenga que meter certificación adaptación pedagógica muchas gracias perdón gracias gracias pues eso es decir creo que yo puedo entender que se queden primar ciertas cosas pero también después de tantos años que no haya una cierta convalidación o que no haya un cierto proceso de decir mira es que llevas tantos años dando las notas que te ha puesto aún no son estas todo el mundo está contento contigo además trabajas de esto además no sé qué estás al día estás no sé qué no sé cuántos el problema es que quien está en el otro lado es no es tu jefe de tus del centro de las clases el que te va tiene que validar o no es una persona que no solo no te convence de nada sino que se la suda todo lo que quiere es sello y parante sello y parante y la mejor manera de poner sello entre otras cosas es ver certificaciones y a tomar por saco me parece terrible lo que o sea lo que pasa es que las tendencias en el gobierno están siendo hacia el otro lado están yendo a a oficializar que sí o sí o sí debas tener una carrera y ojo que al principio en los años 2000 en los años 2010 hicieron un pequeño cambio en la ley que obligaba a tener una carrera pero podías tener cualquier carrera simplemente porque tuvieras una carrera para poder dar clases de lo que fuera sí que ya ves tú en el año 2018 si no recuerdo mal o así 18-19 cambió y exigía una carrera hay una lista de carreras y los estudios que puedes dar con esas carreras que te vuela la cabeza porque dices vale pues yo tengo esta carrera pero llevo 20 años trabajando de esta otra cosa y dando clases de esta otra cosa no puedo dar pues no no puedes pues tiene pinta que por desgracia tiende hacia el otro lado y me parece un error me parece un error porque aún más se potencia esta visión que tienen algunas personas que sinceramente si tenéis esta visión pues hacéoslo mirar de quien enseña es porque no ¿sabes? porque no llega más allá porque no tiene éxito en su profesión cuando existe la enseñanza vocacional la enseñanza pues como parte de una carrera ¿no? en la que pues estudias enseñas estás haciendo un doctorado estás haciendo es decir hay muchos motivos por los cuales puedes dar estudios una dar o sea cense de profesor ¿no? pero también hay pues yo que sé hay gente que a lo mejor no le ha ido bien y que sabe mucho de lo suyo y pues se mete a enseñar no tiene por qué ser malo eso ¿no? pero sea como sea están matando sí o sí a esa persona que descubre que no solo sea bien enseñar sino que además como sabe de lo que está hablando potencia mucho más esto están matando esta posibilidad absoluta y completamente y están generando autómatas y gente que simplemente enseña porque he hecho A, B y C y chimpún y no va a tener esa experiencia profesional que vuelvo a decir exigir una carrera y ni siquiera tener experiencia profesional para dar clases de ciclos formativos de FP de formación profesional es una locura es que me perdonó es que es o sea que sea es el baremo y no que tengas una profesionalidad es absurdo pero vuelvo a decir yo cambiaría eso si quieres enseñar formación profesional prima tu experiencia enseñando obviamente y en la profesión en la que vas a enseñar que lo puedas demostrar de alguna manera ¿vale? aunque sea con porfolio aunque sea con un examen no lo sé yo que sé pero que se pueda demostrar simplemente esto que y si encima tienes unos estudios pues mejor mejor y si encima tienes el CAM mejor que mejor y luego pues yo hombre en las carreras sí que es verdad que hay carreras en las que el contenido es tan teórico en el sentido de que son bueno las matemáticas son teóricas pero en sí mismas son prácticas no quiero no quiero ir por ese camino de de discusión pero me entendéis es decir hay carreras en las que no necesitas experiencia sino que la propia carrera es tu experiencia y luego la extiendes mediante siguiendo estudiando siguiendo investigando y demás que yo entiendo que ahí la gente directamente pues se haga profesora de algo porque se da muy bien y porque y porque te adelante pero la formación profesional la única manera que veo sería cambiando esto y ya te digo yo que vamos en un camino totalmente opuesto pero absolutamente completamente opuesto dale José cierra vale bueno pues antes de todo muchas gracias Rafa por participar espero que te por lo menos te haya resultado entretenido esta charla tan informal y ya por último pues ante la despedida pues donde te podemos localizar Rafa pues mira me podéis localizar prácticamente cada día de lunes a viernes en Twitch en arroba Rafa Lagun todas mis redes son en arroba Rafa Lagun porque Rafa Laguna pues lo tenía alguien antes que yo pensaba que era único en el mundo bueno no podía pensar lo que era único en el mundo porque mi padre también se llama Rafa Laguna y mi abuelo se llama Rafa Laguna así que estadísticamente podía haber otro Rafa Laguna por ahí y ese pilló las redes antes y también en Twitter como Rafa Lagun en Youtube como Rafa Lagun en TikTok como Rafa Lagun y así en todas las redes que me podáis ir buscando bueno y recordad que este bueno este vídeo se pondrá también por el canal de Youtube de David Vaquero curso de desarrollo también estará en formato audio eso tardaré lo haré yo a tardar unos días y lo podré encontrar como formadores en tiempo revuelto en Spotify Apple Podcast y todas las plataformas de podcasting más conocidas y por último que a ver si me acuerdo y se lo envío a David recordad que hay un grupo de Telegram bastante tranquilo pero bastante tranquilo pero bueno ya que lo tenemos le pasaré la dirección porque es un grupo privado de Telegram por si queréis informar un poco de las entrevistas que hacemos periódicamente o sea muy periódicamente no esperéis nada que la siguiente será a lo mejor dentro de dos o tres meses o más ya veremos y recordad que también hay una cuenta de Twitter que es arroba fuentire y por último pues una cuenta de correo por si queréis hacer algún tipo de consulta o sugerencia que es fuentire arroba gmail.com y poco más ya pues me despido de todos vosotros también de Rafa bueno ahora seguiremos a ver si puede un poco de Twitch de responder algunas preguntas y poco más un saludo a todos ¿Querías decir algo más Rafa? Sí bueno que me han dicho que en el chat que diga la hora que es a las doce y media al mediodía vamos a la hora del mediodía y no a la española ¿vale? ya está muchas gracias de verdad por haberme traído aquí ha sido muy agradable y ya os dije que una me dicen esto será una hora y yo sí vamos no me conocéis así que muchas gracias por haberme aguantado y hasta otras entrevistas si queréis para ver otras cosas no descartamos volverte a traer que yo creo que estaba muy muy interesante muchas gracias gente gracias